Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a ser siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Muy buen día, tengan todos ustedes, estamos de vuelta aquí en su podcast, su servidor Paz, Alan, y el buen Meni. Y bueno, estaba teniendo unas reflexiones, escuchando a algunos mentores, algún contenido chido. Y este capítulo va a estar muy padre, muy suave, si se van a dar cuenta, porque la pregunta, la temática de hoy va a exponernos a todos nosotros tres este día. Y pues eso creo que va a ser muy cotidiano, muy gracioso y de todo un poco. Estuve escuchando a un tema que se me hizo muy relevante, que son los rituales. Esto de los rituales, pues obviamente es agarrar una gallina, cortarle la cabeza, usar las... No, no se crean, no estamos hablando de esos rituales. Estamos hablando de esas actividades, esos momentos que te llenan de energía para hacer distintas actividades de tu vida. Esos, pues, ahora sí valga la redundancia, la palabra redundancia, no sé cómo se diga. ¿Rebundancia? Este, los rituales que tenemos nosotros para hacer las cosas, ¿no? Hoy me gustaría escuchar un poco a mis amigos, a Manny, a Alan, y exponerte a platicarles un poco de los míos, de algunos de nuestros rituales que nos ayudan para mejorar nuestra vida en ciertas áreas. Y me gustaría escuchar a Manny, esta vez primero a Manny, sobre si nos puede compartir alguno de sus rituales en cuanto al área de la salud. ¿Qué cosas haces, Manny, para mejorar en estas áreas o para llenarte de energía o motivarte, sentirte mejor? Bueno, ya lo veíamos en el episodio 1. Si no lo han visto, vayan, bueno, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Uno de los rituales que tengo, a veces como para cargarme de energía, es muy así como de los tiempos, allá de los mayas, no sé, es irme absolutamente al llano. Aquí tengo el cerro a media hora, estoy caminando cinco minutos en carro. Y es irme allá, estar solo yo, conmigo mismo, con mis pensamientos. Poder cargarme de esa energía, poder hacer meditación, poder saber qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien. Poder como que quitarme por completo del ruido de la ciudad, del ruido de toda la cotidianeidad. Y de esta manera como que poder cargarme yo mismo de energía, de mi positividad, de todo aquello que siento que me va a motivar. Otro de los rituales que tengo es cuando ya digo, ay, me empieza a doler la rodilla, está haciendo frío, ya me va a avisar que va a llover. Pues oye, vete a correr un rato, vete a agarrar aire, vete a hacer un poco de ejercicio, a cuidarte en salud tanto mental, salud física, el poder cargarme de oxígeno, vaya. Y el poder como que yo mismo motivarme en ese sentido de voy corriendo y voy escuchando música que me motiva, voy escuchando un podcast o voy escuchando algo que me está haciendo crecer a mí y que a la vez me ayuda en la salud, porque obviamente hacer ejercicio te ayuda bastante en ese sentido. Lo que viene siendo mi perspectiva de mis rituales, tengo algo muy similar a Conmeri. Rituales mañaneros. Rituales mañaneros. El mañanero que no falte. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, hablando al respecto, por ejemplo, lo de ir al cerro. A mí, por ejemplo, me encanta el senderismo. Entonces, últimamente lo he dejado un poquito de lado por cuestiones de que me he estado moviendo mucho, pero también me encanta mucho ir a senderear al amanecer. Me gusta mucho, por ejemplo, ir en el camino en lo que voy subiendo. Obviamente, siempre zonas ya conocidas para no estar arriesgando, ¿verdad? Y con el equipo adecuado. Y llegar a la cima del cerro. En este caso, a mí me gustan mucho dos puntos aquí en Chihuahua. Uno que es el Cerro Orea y otro que es este... Se me fue el nombre, pero está para la serie de la mano. En ambos cerros está muy chido porque es una subida no muy compleja y al llegar arriba te toca un panorama perfecto del horizonte. Entonces, estar viendo ahí el sol y como que conectar con ese comienzo, ¿no? El darte cuenta de que es un día nuevo, de que hay una oportunidad más para retomar, para llenar esa energía, como mencionaba ahorita Benny. Este... Conectar con el mundo, aclarar las ideas, el saber que estás ahí, incluso a lo mejor antes que mucha gente. Mucha gente está muy temprano, pero... Este... Estar activo antes que otras personas. Eso me ayuda como a concentrar mucha energía o a sentirme a gusto para poder mantenerme saludable. Otra cosa también es el correr. A mí me gusta mucho. Mientras corro yo procuro hacer como que mucha introspección. Tienes mucho trabajo psicológico que vas haciendo ahí, pues tienes mucho tiempo ahora sí que contigo mismo, ¿no? Al momento en el que vas ahí avanzando, tienes tu respiración, vas escuchándote, vas aprendiendo a escuchar de cierto modo tu cuerpo. A ver cómo te vas sintiendo, saber si te duele algo, en qué partes te estás flaqueando o qué necesitas mejorar, ¿no? Esa parte de la conversación mientras corres es otra particular que me gusta mucho hacer. Ahorita estaba pensando también, me gusta mucho al despertar. Tengo un video en específico que escucho así en las mañanas que es sobre afirmaciones y sobre... Pues como frases tipo motivacionales. ¿Nos podrías compartir alguna, Alan? Algunas que te acuerdes de... Ok. Por ejemplo... Es que me da chivio, me da chivio. Ya, ya, ya. Todos tenemos... Dije que iba a ser gracioso o interesante porque nos íbamos a exponer, ¿no? O sea... Sí, no, y perfectamente. Es la finalidad de esto, ¿no? Compartir. Ahorita que te explican los míos, hasta te ríes. No, no, está bien, está bien. Ahorita lo rayamos. Ok. Este, bueno. Bueno, en el video... Ay, es que son cinco minutos así continuos. Sí, 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 nomás unas pocas. No vas a decir todo en los cinco minutos de... ¿Por qué no? El gas huele y luego me cortas las alas. No te creas. Entonces, por ejemplo, empiezas a... ¿Cómo a decirte? Entonces, valoro mi propio esfuerzo. Hoy empiezo el día con nueva energía. Hoy estoy dispuesto a que este día sea gracioso. Este, no voy a dejar que nada impida que este día salga conforme yo quiero. Este... Ay, me desconecté. También, soy un ser humano dispuesto a cambiar y a crecer, soy un ser humano que acepto sus errores, estoy dispuesto a mejorar cada día, entre otras. Ok. Seguro, está chido. De momento, como que el chido me ganó, entonces no me acuerdo de todas las demás, pero esas son algunas. O me pongo la canción de Snoop Dogg, de Affirmation Zone. Muy buena. Fíjate que eso se me hace muy interesante. O sea, hablando de los rituales, son ese... Ese algo que... Que es como la gasolina que te activa para poder hacer algo muy difícil, ¿no? O sea... Digamos, todos nosotros nos gusta hacer ejercicio en el sentido de que sabemos que es algo que necesitamos y que nos va a hacer bien, pero hay unos días en los que uno se levanta así, que se desvela... Estamos desvelados, estamos de mal humor o andamos así como, ay, otros cinco minutos en la cama. Y necesitamos de estos rituales que nos activan y nos dicen, órale, muévete. Este... No sé, por compartir algún ritual mío, ¿no? Voy a cenar hasta un poquito hipócrita, pero... Este... Uno de mis rituales, para poder hacer ejercicio, yo tengo que escuchar una canción en específico. Esa canción sale en un anime que es de boxeo, algo de hipo. La canción se llama Heikire, una cosa así. Ah, ya sé cuál canción. A mí me gustó un montón y... Y como yo la volví mi ritual, siempre la pongo al inicio de mi entrenamiento. O si no la pongo al inicio, cuando ya me estoy cansando y la pongo, como que me reactiva la energía y me da esa fuerza para terminar la rutina. Digo que es medio hipócrita porque yo nunca he terminado de ver ese anime, pero me gusta la canción y lo que conlleva el significado de la disciplina y el boxeo y como que ya lo asocié. Pero pueden haber rituales medio raros, ¿no? Así como, no sé, mi ritual es comerme dos huevos con salchicha en la mañana y eso me recuerda que debo ponerle... Un huevito con castro. Que debo ponerle todos los huevos a la vida o... No sé, son rituales, son personales de cada quien. Yo he escuchado a uno de mis mentores que dice Yo no doy ninguna de mis conferencias si no escucho esta canción en específico antes de la conferencia. Y hasta sonará payaso, no sé, me imagino al equipo, ¿no? No, no va a dar la conferencia porque no escucho la canción. Y todos nos dicen, mamá. Fíjate que sí me pasa. Yo cuando estaba en la universidad, mi canción así preferida porque... Digo, nunca fui de los que 10, constante. Entonces, cuando iba al Extraordinario, mi canción favorita era de... El Pelón, este, ¿cómo se llama? El Vago. No, 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 ese no, de Peatbull. No, Peatbull, ok. Sí, era Peatbull. Canción viejísima en aquel entonces. No recuerdo ahorita el nombre ni siquiera cómo va. Pero era mi ritual. O sea, antes de empezar el examen tenía que escuchar la canción y curiosamente siempre lo pasaba. Muy bien. Siempre, siempre. Fíjate, ahorita, por ejemplo, a ver que lo pones de esa manera. Cuando yo voy a salir de viaje o cuando voy a hacer así un viaje por carretera, que sabes que me encanta también andar de pata de perro, hay dos canciones que me llaman muchísimo. Una es, que se llama Stand Up In Five, que es de Tu Grazas, y otra que se llama Breaking Away de Vaginación. Pero ambas hablan de escaparse, hablan de que si no quieren quedarse del mismo lado, se tienen que mover, y que la esperanza va a estar al lado al que van a ir, ¿no? Entonces, así como que para mí motivarme de decir, ok, vamos a aventarnos algo nuevo, aquí ahorita estoy en un lugar donde estoy estancado, donde quiero hacer algo diferente, y esto me motiva a cambiar, porque hay esperanzas de algo nuevo siempre a donde vaya. Entonces, eso me motiva mucho cuando voy a hacer un viaje así por el estilo. Maraba, ¿no? Bueno, chicos, ¿y tendrán algún ritual con respecto a los temas financieros o el dinero para llevarse mejor en estos temas? ¿Algún mantra, alguna actividad que hagan algo que nos puedan compartir de sus vidas? Canzón amarillo y no lo llevo. Yo creo que uno de mis rituales así sobre eso, Tomás, mucho sobre mi filosofía personal. El Flying Freedom siempre, siempre me ha acompañado en todo lo que hago, y como que es esa fuerza de, oye, puedes volar en libertad, puedes lograr hacer grandes cosas, puedes pelear en contra de la jaula que a veces te tienen las expectativas de la gente, esa jaula que a veces la gente dice, no puedes hacer esto, o estás loco, no vas a poder emprender, o estás loco tú, ya ponte a trabajar en vez de estar preparándote, en vez de estar haciendo planeaciones para un negocio ficticio, como que esa filosofía es, oye, vuelo en libertad, puedes hacerlo, puedes lograrlo, y es como que voy a emprender un nuevo proyecto, vuelo en libertad. Vas a hacer un negocio, vuelo en libertad. Vas a lograr algo, es como que lo que me activa y dice, ah, puedes lograr este negocio, puedes lograr este tema financiero, puedes superarte a ti mismo, salir de esa jaula que a veces está más jaula mental que otra cosa, y es, tú puedes lograrlo. Vamos, adelante. Va, va, gracias por compartir. En mi caso, la cuestión financiera ha sido mi coco. Últimamente, en los últimos años, pues he tenido como una redefinición de mi vida, ¿no? O sea, coco como el monstruo, ¿o coco en qué sentido? Sí, 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 o sea, el punto débil, digamos. Ah, ok. Es algo que apenas estoy así como que reconfigurando, ¿no?, para poder conseguir estos rituales y demás. Este, para mí siempre es un, hazlo mejor, este, da todo tu esfuerzo, anímate y todo el show, pero ahora, por ejemplo, ya en la cuestión financiera, este, como que es un enfocarse más, no solo da todo de ti, sino da lo mejor de ti, pero de manera inteligente. No te mates, no necesitas matarte para poder conseguir ese dinero, ¿no?, o sea, sino busca cómo hacer las cosas de manera más inteligente, más estratégica. Estoy actualmente, pues, estudiándole, estoy aprendiendo más cosas para mejorar todas estas cuestiones, digo, y siempre mantengo en mi mente frases así por el estilo que me mantengan enfocado en cuestiones, por ejemplo, que no se llaman ni de negocios, de si voy a hacer esto o de si voy a hacer un tal trabajo, ¿ok? Yo me merezco esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo valgo? ¿Por qué yo soy valioso? ¿Por qué yo realmente valgo lo que estoy pidiendo que me paguen, no?, por así decirlo, en un trabajo tránsito. Son tipos de ideas que mantengo para mejorar lo que viene siendo como la relación, digamos, con el dinero, o con la cuestión financiera. Yo compartiéndoles un poco de lo que yo hago de mi locura, trato de todas las noches y todas las mañanas, a veces fallo en alguna parte del tiempo escuchar, pues, mi mindset, me tengo grabado a mí con mis audios diciéndome, pues, las frases de, las frases que quiero que se queden en mi subconsciente en cuanto a temas financieros, temas de salud. Digo frases como las que dijo Alan, una de ellas es, estoy muy feliz y agradecido porque la vida me ha ayudado con esto, estoy muy feliz y agradecido y soy un imán de dinero, estoy muy feliz y agradecido y estoy dispuesto a recibir grandes cantidades de dinero, soy un gran receptor y, pues, todas las noches trato de, dirían, de hacerme un coco wash, pero es hacérmelo yo mismo conscientemente para, pues, de que me programe la gente o de que me programe mi familia o la sociedad. A lo mejor me programo yo mismo para lo que yo quiero. Ese es uno de mis rituales en cuanto al tema financiero. Y otro de mis rituales en estos temas, fíjate que una vez se me quedó grabada una frase que decía, si tú alguna vez le das a, si tú alguna vez le das a alguien ropa, le das casa, le das, si tú ayudas a alguien a que tenga dinero, si tú ayudas a que alguien, no sé, varias cosas dicen ese sentido, a ti nunca te faltará ropa, no te faltará un techo, no te faltará dinero, no te faltará, y ya dicen muchas, entonces, uno de mis rituales en este sentido es ayudar. O sea, en este sentido es ayudar a las personas en el, no sé, si yo quiero tener dinero, ayudo a otros a que tengan dinero, y por ende siento que, la retribución, ajá, o ayudo a alguien a que tenga comida, y no, parece mágico cuando pasan estas cosas, pero, pues así es, o sea, yo te puedo decir una cosa muy curiosa, tengo un recuerdo muy, muy grabado, de mi primer venta por internet, mi primer venta online que hice, fue exactamente un día después, de que yo fui a visitar a una persona al hospital, o sea, yo fui a visitar a un enfermo al hospital, me nació de corazón, fui a hablar con él, a estar ahí, a un amigo cercano, y justamente el día siguiente, me cayó mi venta, obviamente no fue mágico, verdad, de que yo nunca hubiera subido nada al internet, que no hubiera hecho mi trabajo, y esto, pero justamente el día siguiente, me llegó mi primera venta, entonces fue así como, digo, sonará muy espiritual, algo así por el estilo, pero como dicen, de que si tú le das al mundo, o al universo, así, mueves esas energías, haces que te toque de regreso un pago, como en agradecimiento, o no, algo así, sí, se me ha quedado muy, muy clavado dentro de mí, todas estas cosas, y es parte de mis rituales, o sea, si quiero obtener algo, ayudo a alguien a que obtenga esto, y ya después llega, está justo. Fíjate que eso sí funcionaba, bastante, y si lo he visto en lo personal, hay veces en las que, de plano ando así, sin un 5, digo, me va a mover, y tengo estilo justo para moverme, y llega alguien y, oye, me puedes ayudar con cualquier cosa, es como, ay caray, me duele, pero no hay pedo, ahí te va, y hay veces que sí les digo, sabes que ando súper jodidísimo, pero si te puedo ayudar con 5, 10 pesos, o sea, ya lo mínimo que traigo, para no quedarme a pie, o a veces si ando cerca, pues me queda pie, con el problema, este, y si se retribuye, o sea, curiosamente, es como que, casi instantáneamente, me ha pasado de que, ok, ahí te va, y a la media hora, la hora, este, a veces, no quiero sonar exagerado, pero sí pasa, de repente, ah, este, oye, un negocio nuevo, oye, este, un nuevo trabajo, oye, aquí te va el anticipo, para el negocio que habíamos pactado, hace, tres semanas, y es como, ah, gracias, y otro de mis rituales, con estos temas, es, siempre que voy a tener, un reto grande, aunque realmente, lo hago todos los días, antes de iniciar a trabajar, o hacer algo, yo escucho una canción, específico, que se llama, Tu Oportunidad, esta canción, es de, una banda de España, que se llama Taxi, si mal recuerdo, y, pues la neta, a mí me gusta mucho, por la letra, o sea, habla, habla de que es tu oportunidad, que tienes que, que si quieres, ganarte el baño, tienes que sudar, o sea, ese tipo de cosas, de, tienes que pagar el precio, y ponte las pilas, y todo se puede, si, si te esfuerzas, dice, no hay nada imposible, para quien sabe esperar, no importa si te has caído, o el vete a levantar, o sea, ahorita me pongo a cantar, ay, que no, no se crea, ahí está lento, hay talento, hay que explotarlo, bueno, este es otro de mis rituales, y ahora me gustaría preguntarles, cuáles son sus rituales, en cuanto a temas del amor, ya, pues no quiero que se metan, tantos temas, o sea, tanto temas de, no sé, amor de familia, amor de amigos, amor de pareja, amor de relaciones, amor propio, algunos rituales, que nos puedan compartir, en cuanto a amor, yo creo que uno de los rituales, que tengo, en cuanto al amor, es el imaginarme, en donde quisiera estar, donde quisiera estar mañana, si es un amor propio, donde quiero estar mañana, con mi amor propio, a donde quiero llegar, cuál es el lugar, a donde quiero, lograr eso, si es el, el tema, por ejemplo, de amor, de pareja, de, oye, pues me atrae esta persona, o ando con esta persona, y como le demuestro, es mentalizarme eso, o sea, ahorita tenemos un problema, ahorita me peleé con, con mi novia, este, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo estaría mañana? O sea, mañana, ¿cómo quiero verme? ¿Quiero verme desde la pelea? ¿O quiero verme desde algo bueno? Y es como que el mentalizarme eso, y ahí, y curiosamente, yo creo que la canción no tiene nada que ver, hablando de canciones, este, yo creo que una de las cosas, que me ayuda mucho, en cuanto a mentalizarme a mí, para el amor, en general, es la de, viva la vida, o sea, la canción ni siquiera habla, de, de eso, pero, el, o sea, incluso, pues, escucharla sin, la letra, la pura música, este, el, lo que hice en la canción, o sea, fui la persona más, poderosa del mundo, y ahorita ya no tengo nada, ya lo perdí todo, perdí mi reino, perdí todo, y, la gente está lavando al nuevo rey, es como mentalizarme, y decir, yo no quiero llegar a eso, o sea, yo no quiero estar en el, lo tuve todo, y lo perdí, por un error, entonces, si puedo solucionar el error, tanto en amor propio, en amor con la persona, con mis relaciones, con mi familia, con lo que sea, voy a lograrlo, y van a sonar las campanas de Jerusalén, pero para decir, esta persona logró este cometido del amor, va, 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 y no tienes un ritual, a lo mejor de amor propio, como, no sé, un café en la mañana, o esto, como para darme ese, ese amor a mí mismo, ese gusto, fíjate que mis rituales, en cuanto a amor, así, diario, es, los que me conocen, los que me siguen en Instagram, sabrán que tengo, exageración de fotos, propios, o sea, al día me tomo, 50, 40, 100, selfies, porque es como mi manera, de darme amor, o sea, como mi manera de aceptarme, de que, oye, estás bien feo, la gente de, oye, es que estás gordo, o sí, pero es mi amor propio, o sea, yo me disfruto, a mí me gusta personalmente, y, este, así como que empezando el día, para empezarlo con amor, para consentirme, es mi cafecito, yo soy de que, si no consumo cafecito en la mañana, ando de mal humor todo el día, entonces, es mi cafecito en la mañana, el decirme a mí mismo, lo mucho que valgo, decirme a mí mismo, mentalmente, es como mi mantra, decir, wey, tú, eres chingón, o sea, tú lo puedes lograr, que nadie venga y te diga, que no vales, que no eres amado, que nadie venga y te diga nada de esto, y vea, a salir adelante con todo, y es, ver en cada momento, en cada lugar, y en cada situación, que me pase en el camino, cómo se refleja el amor en mi vida, voy caminando, y veo una pareja con sus hijos, que fregón, amor, voy caminando, y de repente, está haciendo un friego de calor, y se viene la rajita, así de viento del lado, amor, todo lo que se trata, que todas las cosas de mi vida, me recuerden, realmente, el amor, ya sea de Dios, el amor personal, el amor de, de todo, incluso hay veces que voy caminando, y así me topo un perro, o que anda siguiendo a otro, y es como, ah mira, esos perros se aman, este, me imaginas los perreños, espero que no lo escuches, pero de repente, me topo con cualquier tontería, y es, ah, la persona que me gusta, este, o sea, como que me recuerda el amor, y es una mis filosofía principal, si estás enamorado, y con razón, no estoy andando frío ahora, bueno, para mí, bueno, ustedes me han visto, ustedes me han visto, yo creo que uno de los rituales, o de las costumbres, si lo puedo decir de alguna manera, de amor propio, para mí es bailar, ok, en cualquier lado, escucho una rolita, o algo así que, me gusta, yo me pongo a bailar, o sea, ya estar haciendo mis ademanes, este, igual, por ejemplo, a mí me toca mucho, andale, de que vamos al centro comercial, o algo así, y está una cancioncita, bueno, yo me pongo a bailar, vale, este, y mucha gente, muchos amigos, me la riegan de, eh, mal atención, qué ridículo, pero, pues no, realmente para mí es disfrutar, o sea, nada te impide en este mundo, ponerte a bailar, si escuchas algo que te encanta, y para mí bailar, es una expresión de amor, bien bonita, ¿por qué? porque estás diciéndole a tu cuerpo, mira, disfruta este momento, si te mueve, baila, o incluso diario, saliendo de bañar, o cuando me acabo de despertar, algo así, pongo a hacer una rolita, y me pongo ahí a bailar, que es que una cumbia, o que si reggaeton, me pongo a perder ahí, frente al espejo, ¿no? también, 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 o cantando un rato, en el baño, me acuerdo mucho, este, sí, bailar para mí, es un ritual, o una expresión de amor, muy grande, de lo que es un amor propio, este, respecto a amor de los demás, ritual, pasemos a la siguiente pregunta, no te creas, es que así como ritual, hablando, no sé, a lo mejor haces algo con tu familia, te das un saludo especial, o algo así, todos los domingos son la película, con mi familia, eso sí, con mi familia, siempre nos hablemos, nos estemos viendo, hayamos estado todo el día, nos vamos a estar más al rato, siempre que nos vamos a despedir, nos decimos, te amo, chido, no cualquier familia es esa, sí, sea con mi papá, sea con mi mamá, con mis hermanas, siempre es cuando nos vamos a despedir, te amo, ese es un ritual familiar, que yo valoro mucho, y luego un beso de lengua, nada de creer, ¿qué? ni que estuviéramos en otros estados, nos acabamos de pelear, y buenas noches mamá, te amo, eso está muy delipo, pero bueno, yo creo que eso, eso podría ser por lo pronto, el café de rojo, por mi parte, yo al despertar, trato de escuchar, un canto, una canción, que me hable sobre el amor de Dios, me dirán, ay, esto que tiene que ver, pues, yo en lo personal, siento que, nadie puede dar lo que no tiene, y hasta cierto punto, lo que yo he aprendido con mi vida, es que, pues, el amor de verdad, pues, tienes que venir del todo, de la naturaleza, del universo de Dios, como quieran llamarle, y llega hacia ti primero, y, ya llegando de ti, pues, ya lo puedes compartir con las demás personas, es algo que he aprendido en mi vida, porque, incluso recuerdo en mi infancia, o en mi adolescencia, que, llega a pasar momentos en los que, pues, no me amaba, o sea, yo creía que me amaba, me quería, pero no me amaba, nos llegó a pasar a todos, entonces, uno de estos cantos, al que a mí me gusta, es uno que dice, solo Dios basta, nada te turbe, cosas así por el estilo, pero, me ayuda a tener esa relación bonita, con, conmigo, con el universo, con el todo, y, y me recargo, y después de eso, siento que, puedo dar, con las personas a mi alrededor, con mis amigos, con mi familia, en mis rituales de pareja, hay algo que siempre he querido hacer, que lo llegué a intentar, pero, pues, no he tenido esos, esa conexión tan buena, pero me gustaría, darle a esa persona, un beso en la mejilla izquierda, y ustedes dirán, que tienen especial, los que casi nadie, te da un beso en la mejilla izquierda, o sea, es como, es mi mejilla, esta es la mía, una idea, que se me grabó acá, y dije, algún día va a pasar, yo siempre quería dar un beso, bajo la lluvia, y nunca he llovido, cuando puedo estar, colgado como Spiderman, entonces, en cuanto al amor, para mí es eso, y con mi familia, trato de abrazarlos, trato de abrazarlos, no sé, yo creo que desde la secundaria, tuve, tuve mi crush, y ese crush como que, me enseñó mucho, no sé, desde ahí se me quedó muy grave, que para mí era más importante, un abrazo, que otras muestras de cariño, porque, cuando siento, bueno, al menos yo siento, que cuando recibo un abrazo, cuando doy un abrazo, puedo transmitir paz, y, y a lo mejor, suena raro, ¿no? pero, para mí, eso es una de las partes, más importantes del amor, que te dé paz, que te sientas tranquilo, que te sientas tranquilo, en el momento, que, si puede estar pasando lo que sea, afuera de ti, o, puede estar destruyendo el mundo, pero si sientes esa paz, no sé, has visto esa película, de la vida es bella, ¿no? que están en guerra, y todo ese tipo de cosas, y, pues siento que el amor, va muy de la mano de la paz, porque, ya lo otro, pues viene siendo la pasión, o, y todo ese tipo de cosas, más así, más cachondonas, cuando pones el modo, frutifantástico, ¿no? y me disculpo, porque estabas tú bien entrado, pues si yo soltándome, de pie, pero, este, te entiendo, entonces, pero, pues viene siendo eso, el abrazar, y mi otro ritual de amor, así como decía, es cantar, ah, cantar, yo lo disfruto muchísimo, me gusta mucho cantar, porque, siento que es algo, que te hace vivir, en el ahora, mi amor, me imagino que Alan, siento lo mismo al bailar, o sea, disfrutas ese preciso momento, y estás disfrutándolo, viviéndolo, expresándote, y, así como Alan dice, a mí me pasa a veces, que yo voy caminando, por la calle, y voy cantando, o voy en el supermercado, y la gente se me queda viendo, y todo, y, y a lo mejor unos dicen, que loco, pero otros dicen, dicen, otros me ven, y se quedan así como, que chido, trae un amor bien, bien alegre, trae una manera, me gustaría andar así, como que le cambias la, la sonrisa a la gente, a tu alrededor, y algunos hasta se enojan, así como, este loco que, pero siento que es algo que, que de niños, nos lo impusieron mal, como el, el, no llames la atención, o no hagas esto, cuando siento que debió haber sido al revés, de, disfruta cada momento, sueña, ser feliz, este, haz que contagiales la alegría a los demás, sé tú mismo, perdón, perdón, este, justo ahorita, me cae el veinte, perdón, me pones otro río en los dedos, este, hoy que es viernes, ustedes no me dejarán mentir, mi frase de los viernes del frate, gracias a este viernes, les digo, aquí hay una historia interesante, porque hagan de cuenta que, hace un par de años, yo empecé a poner así, todos los viernes, esa imagen, y mucha gente empezó, ay, como que ya es con tu imagen, y no sé qué, ya cámbiale, y hubo un amigo en especial, que me pasa el descanso hoy en día, a Verick, este, que, que él me dijo un día, oye, te agradezco, porque, la neta, estaba teniendo un día, pues, aburridón, o pedioso, o algo así, y vi tu imagen, que dice, pues, gracias a Dios que es viernes, dice, y como que fui consciente, en ese momento, de que era viernes, y aunque suene tonto, me dice, pero, la neta, me cambiaste el día, dice, y otro domingo, por ejemplo, ya después, también me dice, así como de que, oye, que chido, yo realmente no me doy cuenta, de que es viernes, o no disfruto que es viernes, hasta que veo tu imagen, dice, entonces, que chido, que lo sigas haciendo, y, por ejemplo, este amigo Eric, volviendo a él, me dijo una vez, no dejes de hacerlo, dice, que chido, porque así como me, y lo dejé hacer, y lo dejé hacer, y lo dejé hacer, ahorita les enseño, nadie me dice que hacer, y no me van a decir, ahorita si les enseño, mi celular, ahí en mi estado de whatsapp, ahí van a ver, el shreya y tal, y como que me quedé, ese mindset, de pequeños detalles, la magia de los pequeños detalles, como dice, un pequeño detalle, que a lo mejor para ti, significa, no sé, 30 segundos, en lo que buscaste la imagen, la subiste, y ahí está, ya está subida la imagen, pero que lo mejor, como mi otro amigo, que dijo, oye, la neta, me cambia bien día, el ver tu imagen, y acordarme que es viernes, y eso de que un pequeño gesto tuyo, le pueda hacer, un pequeñísimo cambio, pero que a lo mejor alegre a alguien más, eso me llena bien fregón, porque es una manera de dar, amor, con algo que no te cuesta realmente nada, a alguien que esté dispuesto a recibirlo, o que lo haces, deje hablando de la imagen, justamente ahorita que estaba saliendo del trabajo, ya era, tuve 5 horas seguidas de clases, vi el estado, y fue como, oh es cierto, es viernes, puedo disfrutarlo, puedo, fin de semana, y que divertido, o sea, me ayudó mucho eso, aquí está, miren, y pues justamente es el tema de hoy, los rituales son eso, pequeños grandes detalles, que cambian nuestra vida, y pueden llegar a cambiarlas de los demás, por eso son cosas muy importantes, que a lo mejor las hacemos sin pensar, pero cuando, ya después concientizamos en estas cosas, es así como, ay, no quiero dejar de hacer mi ritual, es importante, ayuda en mi día a día, ayuda en mis negocios, ayuda en mi salud, ayuda en mis relaciones, ayuda en mi vida espiritual, ayuda en todo, así que es muy bueno, concientizarnos, y tú que estás escuchando de esto, analices las varias, las áreas de tu vida, digamos algunas, amistades, pareja, amor, salud, negocios, vida profesional, trascendencia, por mencionar algunas, y trata de fijar algún ritual, para cada una de ellas, para que en esos días, que esté, pesado, que esté difícil, que no tengas ganas, para que esos rituales, los hagas, y te ayuden a, a salir a flote, te ayuden a ver ese plus, esa energía, ese plus ultra, claro, ese plus ultra, para darle con todo, no sé si quisieran compartir, algún último ritual, o si, ya vamos aquí, terminando el día de hoy, yo creo que por mí, estábamos excelente, no se me intervendió, Benny, yo uno último, a mí algo que me sirve mucho, para casi cualquier situación, es escribir, amo, 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 como no tengan una idea de escribir, de ahí han salido, las mejores historias, han salido los mejores proyectos, han salido, las mejores acciones, de estar escribiendo, tengo una idea, la escribo, ahorita tengo una reflexión, sobre el amor, la escribo, porque, porque esas pequeñas, escrituras, a veces en notas de texto, a veces, no tengo tiempo para escribir, y grabo la nota de voz, y luego la escribo, me ayudan después, para compartirlo, y a veces, como dice Alan, una idea que se te vino así, en el momento, la compartes, y le cambia la vida a alguien, fíjate que mencionas, esto de escribir, me acabo de acordar, de otro de mis rituales, que es, un diario de agradecimiento, en las mañanas, yo tengo, pues mi diario, es como cualquier diario normal, y escribo, diez cosas, a veces son cinco, dependiendo, diez cosas, por las que agradezco, el día de hoy, pero, para que este, diario, funcione bien, tienen que ser, vistas, de manera profunda, esas cosas, no es así como, agradezco por mi cama, o agradezco por la tele, no, es así como, agradezco, tener la capacidad, de respirar, porque con ello, puedo, darle vida, a todo mi cuerpo, agradezco el, tener la capacidad, de escuchar, porque gracias a eso, puedo crecer como persona, escuchando a las demás personas, que saben más que yo, y me pueden compartir, o agradezco el poder hablar, porque, gracias a esto, puedo comunicarme, entonces, cuando profundizas, estas, pequeñas cositas, que tenemos, estos pequeños detalles, pues te ayudan a, vivir muy feliz, la verdad, cada vez que hago esto, traigo como, otra energía, otra vibración, y, y la, se nota, y cuando no lo hago, también se nota, la verdad, se los, recomiendo mucho, pero lo, lo que me gusta mucho, de este ritual, es que, en esos días, precisamente, que estoy muy bajo, que a lo mejor, hasta puedo estar triste, enojado, agarro mi diario de gratitud, y me pongo a leerlo, y me acuerdo, y, y vuelvo a, a ese mindset, vuelvo a ser yo mismo, o ese yo que quiero ser, va, bueno, entonces, creo que ya vamos cerrando, este, antes de cerrar, les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran, en todos lados, como, Paz, DCP, Paz, una D, C, y P, y escuchen también, mi música, con carga positiva, se los agradeceríamos mucho, acá en Spotify, y en todas las plataformas musicales, bueno, a mí me encuentran, en todas las redes sociales, como, MENI, 05J, o sea, MENI, literal, con Y, una sola N, porque luego le ponen dos, MENI, 05, y una J al final, muy bien, a mí me encuentran, como, i.chavimon, tu amigo Nacho, en las redes sociales, y, pues, nos invitamos, para que, si ustedes tienen algún ritual, que gusten compartirnoslo, lo pongan con toda confianza, aquí vamos a tener, si nos estás escuchando, en Spotify, vamos a tener en este capítulo, la parte, para que nos compartas, tus rituales y demás, así que, te escuchamos, sale, hasta la próxima, chao, es genial, tenerte aquí, en nuestra comunidad, de, que buena pregunta, estamos ansiosos, por compartir, más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte, en nuestro podcast, nos ayudaría mucho, que compartieras, y califiques con 5 estrellas, para llegar a más personas, no olvides que puedes seguirnos, en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo, contenido exclusivo, hasta la próxima, pregunta,